Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejó el mundo y voy al Padre. Después de que Linda aprendió a leer, Moisés lo primero que se le permitió hacer de distribuir los regalos en la próxima Navidad. De acuerdo con la costumbre familiar de Moisés, el que entregaba los regalos podía abrir el primer paquete. Después de que todo ángel recibieron sus regalos, Linda continuó buscando alrededor del árbol y en sus ramas. Finalmente Moisés, su padre, le preguntó, ¿Qué buscas, Linda? Y la niña respondió. Y pensaba que Cristo había nacido en la Navidad. Y por eso me preguntó en dónde está su regalo. Supongo que todos los olvidaron. ¿Verdad, papá? Si muchas personas olvidan a Jesús en la Navidad, millones de regalos se colocan en los árboles para recordar a sus amigos. Pero la mayoría se olvidaba de aquel que fue colgado en el árbol de la cruz por nosotros. Aunque no sabemos exactamente cuándo nació Jesús, si sabemos por qué nació, vino al mundo a revelar el verdadero carácter de su padre y a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna. Aunque no sabemos cómo nació Jesús, si sabemos por quiénes nació en Belén. El Cristo de la Navidad vino para salvar a la familia humana, para libertar a los pecadores, para darnos vida eterna a ti y a mí. Jesús dijo, dejó el mundo y voy al padre. Él hizo esto para ir a preparar un lugar para nosotros en el reino celestial. Ustedes, aunque no hubo lugar para Jesús en Belén, él está reservando un lugar para nosotros. Todos los que le dan aquí y ahora el lugar en sus corazones podrán vivir para siempre con él en el cielo. Cuando Jesús dejó este mundo, volvió a su padre. Ya puedes imaginarte la bienvenida que recibió. Millones de ángeles cantaban cuando escoltaron ustedes al Cristo de la Navidad en su regreso al hogar celestial. Cuán maravilloso es saber que pronto dejáramos este planeta y seremos recibidos también en el cielo. Aquel que dijo dejó el mundo también agregó, vendré otra vez y os tomaré en mí mismo el vino la primera vez como un niño. Pero muy pronto volverá como el rey de reyes y señor de señores. El nombre. 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 El nombre.